De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Ya estamos, ya estamos en el otro libro Ya comenzamos con losenses, a otra ciudad, a otro país Y aquí también, ¿no es cierto? Podría decir, hoy terminó ya de escribir la Chile Ahora va a Paraguay, ahora va a Argentina Y después va, así es Lo mismo pasa con nosotros hermano Ojalá, ojalá nosotros hiciéramos un pastorido le llamamos Cuando, ¿qué es lo que hace? Cuando uno conversa con las personas Cuando uno ve que les ha ayudado Cuando ve que han salido del hombre viejo Están en el hombre nuevo Pero sabemos que Satanás va a tratar por todos los medios que vuelva A sus quehaceres antiguos de pecado Y a lo mejor si no se siente fortalecida Y se siente sola, no se siente con ayuda Para salir adelante Es muy probable que vuelva a caer Por eso es conveniente que uno Sigamos conversando con las personas Más de vez en cuando nos llamemos ¿Cómo están? ¿Necesitas algo? ¿Ya? Y eso es lo que Pablo hace ¿Ya? Y nos enseña a que nosotros también Porque cuántas Estas mismas Estaban en un error Los colosenses Y Pablo se da cuenta Y por eso les escribe Ojo, cuidado Y si tú y yo vemos Que alguien amado Que ha tratado por todos los medios Y está siguiendo al Señor Por ahí Lo pescan Bueno Vamos Los tomamos a la manito De nuevo Y volvemos Y nos vamos a agradecer En el Señor De que esa persona Pudo salir nuevamente Tú y yo ¿Cuántas veces nos hemos caído? ¿Cuántas personas El Señor ha puesto a nuestro lado Que nos ha levantado? Bueno Hagamos lo mismo nosotros Con los demás Y acá En Colosenses 1 23 Mira lo que nos dice Y el subtítulo Que era Reconciliados Con Dios Por Cristo Es el mediador Él me vino A reconciliar Con el Padre Y en el versículo 23 Nos dice Pero es necesario Que permanezcan firmes Y arraigados En la fe Y que no traicionen La esperanza Transmitida En el Evangelio Que han recibido Que ha sido Proclamado A toda criatura Bajo el cielo Y del que yo Pablo He llegado A ser Servidor Palabra Palabra del amor Palabra del Señor Palabra de Dios Es necesario Que permanezcamos Firmes Y arraigados Ahí Pescaditos Encadenados En la fe No encadenados En los vicios Encadenados En la fe Hermano Y que no Traicionemos La esperanza Transmitida En el Evangelio No lo traicionemos No seamos Ahí Tibios Que un día Sí Porque me conviene Y esto Sí Yo soy católico Claro Pero este mandamiento Sí Este no Este de la iglesia Sí Pero este otro No No Yo no Estoy de acuerdo Entonces Hermano Es el paquete Completo Entero Cuando a ti Te hacen un regalo Tú no dices Ay Me gustó Esta cosita Esta otra La voto No No Entero Te lo dan Con todo el amor Y ahí sabe Por eso Pablo sabe Que es necesario Que permanezcamos Firmes Firmes Y encadenados A la fe Y que no Traicionemos Esa esperanza Que el Evangelio Me da Esa esperanza Esa alegría Esperanzadora Para los demás Que no lo traicionemos No seamos Ahí Inconsecuente Hoy Qué lindo Yo predico Hoy Qué lindo Yo te aconsejo Pero la gente Me va a ver Que yo no actúo igual Que yo soy egoísta Que yo miento Que yo no respeto La vida Ya Bueno Y cómo me está diciendo Que hay que respetar La vida Que hay que Hay que ser consecuente Que hay que Más la paz Y ella anda Siempre dividiendo Entonces Ahí estamos Traicionando Al Evangelio Así que Hermanitos Hoy día Estamos Ya nos queda Poquito Para nuestro Examen de conciencia Aquí veamos Estoy firme En la fe Lo estoy Traicionando Estoy actuando Con mi egoísmo O me estoy poniendo Al servicio del Señor Así que Pidámalo hoy día Señor Señor Aumenta mi fe Y ayúdame A no traicionarte Cantemos al Señor Una canción nueva Cantemos al Señor Una canción nueva Porque ha hecho maravillas Anunciando la victoria Vamos suelta la alegría Represente su amor y lealtad Con su gran poder Con su gran poder Y su santo brazo Anunciando su victoria Y su justicia Cantemos al Señor Con toda la alegría Cantemos todos juntos Un himno que brote En el corazón Con su gran poder Y su santo brazo Anunciando su victoria Y su justicia Y su justicia Quebrame el mar Que aplaudan los ríos Que se unan las montañas En alegría Porque viene a gobernar Nuestro Dios Cantemos al Señor Una canción nueva Cantemos al Señor Una canción nueva Porque ha hecho maravillas Anunciando la victoria Vamos suelta la alegría Represente su amor y lealtad Con su gran poder Y su santo brazo Anunciando su victoria Y su justicia Llébrame el mar Que aplaudan los ríos Que se unan las montañas En alegría Porque viene a gobernar Nuestro Dios Cantemos al Señor Una canción nueva 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 Una canción nueva Cantemos al Señor Gracias.